Bueno niños, en primer lugar vamos a presentar y vamos a explicar de qué se trata esta hermosa actividad. En primer lugar, es cierto decir que esta hermosa actividad se enmarca dentro de las celebraciones al natalicio de Gabriela Mistral. Así que la Ilustre Municipalidad de Tomé, el Centro Cultural de Tomé y la Escuela Gabriela Mistral los han invitado a todos ustedes a participar de esta presentación magistral respecto de la vida y obra de Gabriela Mistral. Saludamos al señor Juan Rivera González, representante de la Ilustre Municipalidad, poeta, ¿cierto? El señor Rolando Saldera Villegas, poeta, escritor, historiador también. Y celebramos a la señorita Ani Pereira Sagredo, destacada poetisa de nuestras comunes. Y al señor Eduardo Antonio Sávez de la Iturra, orientador del establecimiento, quien también nos acompaña. Para dar un poco, ¿cierto? Dentro del marco de esta actividad tendríamos que decir que el 7 de abril de 1889 nace nuestra poetisa Gabriela Mistral allá, ¿cierto? En el Valle del Elqui. ¿Ya? Ya han pasado 133 años de historia y su huella, ¿cierto? Permanece imborrable en la memoria de todos los chilenos. Y nosotros nos preocupamos de que permanezca imborrable, puesto que transmitimos esos recuerdos a ustedes, bueno. La nueva generación. Ya la que algún día va a estar acá adelante y transmitiendo también el pensamiento de Gabriela Mistral. Bueno, y destacar que este homenaje, ¿cierto? Será transmitido también a través de las pantallas de nuestro canal escolar G-Vision. Así es que lo pueden ver después en diferido. Profesor Saavedra, profesora Ani, profesor Juan Rivera, todo suyo en el auditorio. Muchas gracias. Recibamos con un gran aplauso a nuestras visitas también, ¿cierto? Para la audiencia de la constitución. Muchas gracias. En nombre del Edutti Municipal de Promiso, a Cadez Ivón Rivas Ortiz, su cuerpo de concejales. El 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro. En este día se conmemora la muerte de tres grandes escritores de la legislatura universal. Miguel Reservante, Isabella, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. La celebración del Día Mundial del Libro surgió a partir de la Iniciativa de la UNESCO en el año 1995. Con el objetivo de valorizar los libros y sus autores, esta iniciativa busca estimular el gusto por la lectura, formar la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual a través del derecho del autor. Desde ese año, 1995, se ha masificado la celebración en diferentes países alrededor del mundo, dada la importancia del libro y la lectura, para conservar y transmitir los valores culturales de los diferentes pueblos. En este contexto, la ilustre municipalidad de Tomé, a través de su Dirección de Desarrollo Comunitario, elaboró un útil programa con énfasis en nuestras escuelas y alumnos, oficialmente de esta primera antología que recoge el trabajo de escritores inéditos de nuestra comuna. En este importante día en que celebramos el Día Mundial del Libro y el Derecho del Autor, queremos compartir la alegría con uno de nuestros autores. Hoy nos acompañan Llorando Saavedra, Ana Pereira y las que les hablan. Invitamos a partir de esta lectura al destacado escritor Llorando Saavedra. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Un gusto estar nuevamente acá en la Escuela Gabriela Mistral, en la que he venido en muchas oportunidades. Y me alegra de tener la oportunidad de estar frente a alumnos, porque yo fui también profesor durante muchos años, ocasiones que también compartí muchas veces con don Eduardo Saavedra. Bien, yo quiero hablarle un poco de Gabriela Mistral. La primera vez que yo escuché el nombre de Gabriela Mistral fue en la radio. Hace 65 años atrás, había un programa de noticias que todo el mundo escuchaba, porque era lo más noticioso, valga la redundancia, de aquellos tiempos. Quien quería saber qué es lo que pasaba en Chile y el mundo, tenía que escuchar a la una de la tarde el programa que se llamaba El Reporter Eso. No es don Eduardo que se recuerda inmediatamente. Y ahí comunicaron que había fallecido Gabriela Mistral en Nueva York. ¿Por qué escuché eso? Porque mi madre acostumbraba a la hora de almuerzo colocar las noticias. Si no, no me habría percatado. Pero después, en la noche, otra vez hablaban de Gabriela Mistral, al día siguiente, entonces el nombre, como que a uno estiró le hace un sentido, esta persona tiene que ser muy importante porque la nombran tanto. Y ese mismo año, yo ingreso a la escuela, a la escuela número uno superior de hombres, que se llamaba, que ahora es el Liceo Ecuador. A los pocos días, pasa una profesora diciendo que por favor los niños mañana traigan un peso para la colecta que se va a hacer para construir en Monte Grande un monumento en la tumba de Gabriela Mistral. Y que los niños que traigan un peso les vamos a dar un papelito con un alfiler y se lo vamos a colocar aquí en el... En ese tiempo usábamos mamelucos. No usábamos uniformes como usan ustedes hoy en día. Cada uno iba con la ropa que tenía nada más. Y yo me entusiasmé. Dije yo, me van a dar un papelito de Gabriela Mistral para ponérmelo acá. Y bueno, al otro día, mi mamá generosa sacó de su chauchero un peso y me lo dio. Yo partí con mi peso, entusiasmado, y cuando llegó la profesora para pedir el dinero, ella era la encargada de la colecta, que resultó que di el peso, pero se habían acabado los papelitos. Así que quedé sin el papelito que yo quería lucir aquí en la primera vez que yo daba dinero para una colecta. Por eso que no he olvidado esta historia. Así que Gabriela Mistral quedó en deuda conmigo. Le dio un peso y yo no recibí nada. Terminó el año escolar y se hizo en el estadio acá un tremendo espectáculo de los niños. Cada escuela presentó ronda alusiva a Gabriela Mistral. Ahí ya como que comencé a sentirme pagado todo el peso que yo había dado. Y felizmente en la escuela en ese tiempo nos enseñaban las poesías y que teníamos que recitar y que los días lunes en los actos siempre había niños que declamaban y más de alguna vez también tuve la oportunidad de recitar algunos versos de Gabriela Mistral. Pasaron los años, fui conociendo algunos de sus libros Tala, Desolación pero el que más leí fue el que se publicó cuando ya había fallecido Gabriela Mistral un libro que fue publicado en 1967 y que se llama Poema de Chile ese libro se publicó 10 años después del fallecimiento de Doriana Mistral y gracias a quien fue la secretaria de la poetisa Doris Dana entonces y ahí en ese libro con mucha alegría descubro que hay un poema dedicado a Tomé a mi ciudad entonces bueno el libro Poema de Chile es como un recorrido que hace la poetisa por diferentes lugares del país y habla de diferentes aspectos y características de cada lugar y en el poema dedicado a Tomé es un elogio a la actividad textil de Tomé es decir a la cualidad que tiene Tomé de siempre o desde muchos años más de 150 años que haya industrias que fabrican paño recién el año 1990 tuve la oportunidad de ir a la zona de la Serena Coquimbo y se ofrecía un tour para ir a Monte Grande en ese lugar está sepultada Gabriela Mistral ahí estudió Gabriela Mistral ahí está la escuela donde estudió Gabriela Mistral y esta escuela es la única escuela que abre todos los días del año pero no para recibir alumnos sino para recibir visitas turistas está la sala de clases donde estudió Gabriela Mistral está el patio donde jugó y cerquita de ahí está la tumba de Gabriela Mistral donde ella pidió ser sepultada ella nació en Vicuña en otra en una ciudad mucho más grande y cercana a Monte Grande cuando yo estuve ahí en la tumba de Gabriela Mistral yo me sentí pagado y sentí de que había valido mi peso y que ahí en ese monumento como muchos niños de Chile habíamos dado para que tuviera una tumba digna hermosa emotiva en Monte Grande si alguna vez en la vida ustedes tienen la oportunidad de conocer esas cosas háganlo se van a enriquecer como personas y van a ver la humildad con que se estudiaba antes estas escuelas que tenemos ahora son un lujo son palacios de la educación la escuela de Monte Grande ustedes cuando enten se van a sorprender porque en primer lugar no tiene tabla en el piso como se decía antiguamente es a suelo pelado entonces ahí ustedes podrán comparar lo que tenemos y lo que tuvieron nuestros antepasados Chile ha progresado mucho todo ha sido progreso y esto es un progreso colectivo en esto han ayudado sus abuelos sus bisabuelos sus papás sus mamás y también ustedes para que nuestro país sea cada vez más bueno más grande no solamente no en tamaño sino que en la grandeza de sus personas de las obras de las cosas que se construyen acá cada día en nuestro país sean en beneficio también de las futuras generaciones porque si tenemos todo esto hoy en día es porque otras personas se preocuparon y se ocuparon de hacerlo esta escuela no la hizo una persona la hicieron la construyeron muchas personas desde el que pensó en cómo fuera hasta que se colocó la última tabla se colocó el último pizarrón hasta que quedó en condiciones de hacerlo cuando miro el pasado yo les confieso de que me siento enriquecido de vivir en estos tiempos de modernidad antes no teníamos estas tecnologías no teníamos micrófonos data computadores nada solamente lo único que existía era el cuaderno el libro de lectura la pizarra y la tiza y hay un poema si me ponen por favor para terminar el en el data ah ya perdón bueno uno de los poemas más importantes más conocido de Gabriela Mistral y quizás uno de los más universales es el poema Piecesitos no sé si algunos han tenido la oportunidad de leerlo escucharlo pero ese poema refleja muy bien los tiempos de humildad de pobreza que se vivía en los tiempos de Gabriela Mistral tiempo en que yo también alcancé a ver en el poema Piecesitos donde se refleja esto con la metáfora de azulosos de frío porque andaban descalzos los niños casi todos los niños llegar a usar zapatos ya era un privilegio para los para los niños entonces como les dije en el comienzo estudié en la escuela superior de hombres número uno hoy liceo de Ecuador y la mayoría presentación uno y la mayoría de mis compañeros porque éramos puros hombres estábamos separados la mayoría de mis compañeros asistían a clase todos los días a pies descalzos o como se decía a pies pelados y respectivamente a los niños o a los adultos que no usaban zapatos se les decía pati pelados eso era una agresión verbal que se hacía a las personas y a los niños incluso cuando yo me licencié en la escuela en sexto año sexto año en ese tiempo la educación primaria se llamaba llegaba hasta sexto año y después se pasaba al liceo y se estaba hace otros seis años y en mi licenciatura donde el escenario eran puras mesas donde nosotros estudiábamos y que las juntaron más de la mitad de mi curso niños niñas en la licenciatura en que fui egresado desde estos años estaban a pies descalzos quienes teníamos el privilegio de usar zapatos solamente aquellos alumnos que éramos hijos de trabajadores de la fábrica o personas que se dedicaban al comercio pero el resto de los alumnos y los papás trabajaban en otras cosas era indefectible de que tenían que usar pies descalzos hoy en día nadie a la escuela asiste a pies pelados entonces eso ya nos permite comparar esos tiempos entonces aquí en el poema Piesecito ahí se refleja precisamente lo que ella sensibilizó y no era solamente los niños chilenos que usaban andaban a pies descalzos en toda América vivíamos lo mismo a lo mejor en Europa también pero quizás en menor cantidad pero si ustedes ven esos programas culturales que muestran otros países especialmente de África o de Asia también se ven niños que todavía tienen los pies azulosos de frío como dice aquí muy bien Gabriela Mistral felizmente hoy en día son menos los niños que sufren de andar a pies pelados entonces este es un motivo más para que ustedes se interesen en leer porque tiene muy hermosos poemas Gabriela Mistral y yo me siento muy contento en este acto de estar en una escuela que lleva el nombre de nuestra poetisa premio Nobel en el año 1945 y que es conocida no solamente por su poesía incluso en el billete de 5 mil pesos ahí está el perfil de nuestra gran poetisa mi invitación es a que por lo menos todos los chilenos conozcan un poema de Gabriela Mistral gracias buenos días mi nombre es Ana Pereira estudié hasta quinto básico aquí en la Gabriela Mistral me es grato estar aquí porque me encontré con la señora Cecilia ella fue y todavía sigue siendo la bibliotecaria y es hermoso porque compartí bastante con ella recordamos momentos muy bonitos y que hermoso volver en esta instancia y volver a verle ella me gustaría leerle algunos poemas de mi autoría mi libro se llama Triple Diosa es una trilogía y trata de lo más íntimo de la persona poemas dedicado al amor a la amistad y a la vida que es lo más bonito que tenemos en la vida este poema se llama soy la peor elección posible y el mal menor soy la peor elección posible y el mal menor el mejor error y el consejo equivocado soy el silencio ensordecedor y la lengua afilada la guerra interna y la paz externa soy el viento que amortigua el resentimiento y el fuego que arde y el perdón soy un trago amargo y un dulce veneno soy el túnel y la salida la venganza y la indiferencia soy el odio sin amor y el bien que hace mal el premio que no consuela y el castigo que no se olvida soy el desierto y la tormenta este poema se llama sola me caigo y así me levanto sola me caigo y sola me levanto soy insurrecta de este estado esclavo del espíritu santo y canto enajenada anestesiada en algún lugar donde poder borrar esta sonrisa que tengo pintada fumarte yo a caladas decir que ya pasó y hacerte cargo de esta sensación precipitada soy la decadencia del poeta lo tóxico e insano en la libreta en la pared la grieta absurda realidad sin metas soy la soga que te aprieta sentí que me expandía mis manos empezaban a crecer en medio de la noche estirándose mis piernas de igual forma se estiraban en sus extremos y el resto de mi cuerpo se diluía en el universo yo seguía siendo yo en un espacio infinito entre galaxias entre lo oscuro no me asustaba podía ver las estrellas las auroras boreales podía sentirme ahí una uno dentro en una paz y reconocimiento absoluto he conocido la felicidad está ahí en medio de la nada que lo es todo que todo cambie que nada vuelva a la normalidad que nada sea como antes que encontremos nuevas formas de amar que respetemos el agua los campos las flores que nos comuniquemos con los delfines que compartamos nuestro pan sin lastimarnos que todo sea mejor y que nada vuelva a ser como antes muchas gracias yo quisiera aprovechar de decir que Ana Pereira Ana Pereira ha publicado ya algunas obras triple diosa de luna creciente y miércoles y miércoles de miércoles pero con otra connotación entonces ella como bien dijo Ani fue estudiante de acá fue una asidua visitante de la biblioteca y ella escribe y yo creo que ustedes también saben escribir entonces lo que aprendieron tienen que usarlo escribir sus pensamientos sus ideas así como lo hace Ani desde muy joven es una invitación a que ustedes no solamente lean sino que también escriban sus sueños sus esperanzas sus ideas Juanito Rivera también escribo y este es un trabajo que se llama Desde la voz a los tres pinos un trabajo que aquí hay algunos textos este está dedicado al rey en Vía Colón zapatitos azules son transparentes que sirven de calvadura oceánica trato de retar un trote mi caballo pegazo en mi sueño tengo ojo para andar a saltito inmerso en su universo son como volcanes de mariposa dehesas de zapatos como dormir miran las gotitas de Gésica que avisa a pisaras a la luz de un roñal córnico de por su cuerpo trotando a lo lejos las rosas de esa minestérica canción que no le pertenece un cielo que se abre dentro de tu fácil corazón madre mujer niña una bella canción de la luna ella llora gime sonríe la sangre corre por sus rodillas mira el milagro de tu cuerpo rotando por los cielos cielo rojo amargo trago de sangre delicioso cómico cósmico cielo azul ola trasola un mar de ataúdes cielo negro tobogán de emociones riguado vánico cielo blanco serpiente árbol resurrección la estúpida noche que era su cielo mentuada un perro con radio un sol con delirio un tremor se despreocupa de crear ideas opacas dentro de un ojo de mar pulgón y pop otra residentes la pirámide de sus prendas tremida y añeja sobre las pobres del baile vecino unido de albato empoya una idea un poema mientras los cuatro jinetes del apocalipsis no dejan crecer la hierba de alguna manera todos caemos en el fuego vivir morir va a lo mismo nada va a cambiar nada ha cambiado poetas uropos revolucionarios brujas cuernos todos seguirán esticiendo por doquier no en el caso da lo mismo mientras que después de la tormenta el día será el principio de la escala vida cadena eslabón árboles cadera pajaritos y unos árboles todo va a seguir igual martirio de algunos felicidad de otros lo que se nos presenta de lanza hay que fumárselo y darle sentido el cuento se escribe con ironía yo a nombre de municipalidad de la C.C. y el centro de cultura voy a hacer entrega de que son cinco antologías de letras inéditas del romero así que para que lo tengan en la biblioteca que fue un escritores acá y el momento acá en el comienzo muchas gracias bueno a nombre de la escuela Gabriela Mistral de toda la comunidad que componemos agradecerles la entrega de estos libros que son muy simbólicos para nosotros ya que son de poetas comasinos por lo tanto que mejor que en este evento donde recordamos a Gabriela Mistral tengamos también literatura nuestra propia tanto de la poetisa acá como Rolando y Don Juan así que agradecido por este gesto y este premio para nosotros gracias aplausos también hacemos unos padrines que de poesía nuestra que les vamos a repartir para que tengan de recuerdo los alumnos participantes de FEDER muchas gracias bueno nosotros hemos recibido un hermoso regalo de parte de Don Juan y de todas las visitas que tenemos hoy día pero también le queremos entregar un regalo que se lleve en un lindo recuerdo y es una sorpresa perdón bien y el regalo que queremos que se lleve cierto es un regalo que ha sido preparado por compañeras de ustedes en este caso la compañera Carolina Oñate Cisterna del cuarto año sí cierto aquí está Carolina o de su curso de su curso bueno Carolina nos preparó una presentación así que los invitamos a a disfrutar de Todas íbamos a ser reyes de Gabriela Nistra Todas íbamos a ser reyes Autora Gabriel Todas íbamos a ser reyes De cuatro reyes a la de un Nos ha llegado con Eficien y Lucía y con Salud En el valle de Elici se viva de Cier no de tan o de mal que conocemos el mundo arde en el rojo y hasta acá y agradecíamos a la mirada y a la misma poniendo que seguíamos todas bien y llevaríamos a la de un que seguimos a la todos los sueños en la sombra de la vida de los cuatro reyes decíamos sin dudar de una escuela que con grandes y con cabales casarían hasta el mar cuatro esposas que sabían en el tiempo de las cosas eran reyes y cantadores como David rey de Júdra y para cerrar si nos permite también tenemos la participación de un compañero y él es Agustín Yaña con la poesía Caricia de Gabriela Mistral Caricia, autor, Gabriela Mistral madre, madre tú me ves pero yo te beso más y el enjambre de mis besos no te deja ni mirar si la dejas entre el lirio no se siente sueletear cuando escondes a tu hijito ni se le oye respirar yo te miro yo te miro sin cansarme de mirar y que lindo niño veo a tus ojos a su nombre el estar que copia todo lo que tú mirando estás pero una de las niñas tienes a tu hijo y nada más los ojitos que me diste me los tengo de gastar y seguir por los valles por el cielo y por el mar esperamos que el recuerdo de esta participación de nuestros niños se vaya con ustedes muchas gracias por todo gracias don Juan Rolando Ani ha sido un placer atender a vuestra exposición un aplauso chiquillos muchas gracias gracias gracias